Un saludo a todos de nuevo, un gusto saludarles. Este año 2020 es el 200 aniversario del nacimiento de Engels y el 125 aniversario de su fallecimiento. En nuestro primer curso sobre Marx y Engels evozamos los elementos más generales de su pensamiento. Ahora ahondaremos un poco más en una de estas dos figuras. Vamos a situar los principales trabajos teóricos de Engels en el contexto de su vida, de su práctica revolucionaria y del surgimiento del marxismo. Identificaremos los rasgos más cruciales de sus textos y su necesidad política histórica y actual. Buscamos con ello estimular el estudio de estas armas para la lucha de clases. Con este curso también intentaremos propiciar una base de conocimiento mayor con el que afrontar el Congreso Engels vive, que se celebrará en noviembre de 2020 y en cuya organización también estamos participando como asociación. Daremos más información sobre ello. Esta primera sesión tendrá dos partes. En la primera, nuestro presidente en Volver a Marx, el profesor José Antonio Ejido, hará la introducción general del curso. Después, David Fuentes, también miembro de Volver a Marx y coordinador de este curso, nos hará un breve resumen biográfico que hemos titulado el joven Engels hasta que conoce a Marx, 1820-1844. Como siempre, después dejaremos unos minutos para que podáis hacer preguntas. Pedimos, por favor, lo más relacionadas con lo que se haya hablado y que serán contestadas de forma presencial tanto por José Antonio Ejido como por David Fuentes. Muchísimas gracias. Recordad apagar vuestros micrófonos y no encender las cámaras para que así podamos escuchar y ver mejor a los ponentes. Cuando quiera, José Antonio. De acuerdo. Muchas gracias, querida compañera Carmen. Y un saludo a todos los compañeros que se han conectado para este curso de introducción a la obra, a la vida, al trabajo de este gran fundador del marxismo que debería llamarse marxismo engelsismo, porque su apellido es Federico Engels. El 28 de noviembre del 2020 se cumple el 200 aniversario del nacimiento de quien fue, tras morir Carlos Marx, en palabras de Lenin, el más notable científico y maestro del proletariado. En fin, resolver para que el sonido sea mejor. En palabras de Lenin, como digo, el más notable científico y maestro del proletariado contemporáneo de todo el mundo. Con tal motivo hemos creído conveniente realizar dos actividades ideológicas. La primera es este curso de introducción básica a su pensamiento, a su vida y a su obra. Y la segunda, convocar un congreso internacional, que tiene que ser online, con esta maravillosa tecnología, con los camaradas de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, la ELAF, de la Argentina. Y creo que vamos a poder contar con la colaboración, además, y la participación activa del CEFMA, que es el Centro de Formación Marxista del Partido Comunista de la Argentina y también del Círculo de Estudios Marxistas, Alfonso Cano, que tiene el nombre de un gran antropólogo y un gran comandante jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, y que hoy es el Instituto o el Centro de Estudios Marxistas del Partido Legal FARC. Este congreso será un debate y una exposición más profundos sobre relegado sobre la actualidad, la vigencia del pensamiento de Engels, indisolublemente unido al de su pana, como decimos en Venezuela, Carlos Marx. Lamentablemente, en España, Engels es hoy uno de los grandes ausentes de los programas de estudio en filosofía de la educación básica y universitaria. A pesar de que un investigador ha descubierto que desde finales del siglo XIX hasta antes del levantamiento franquista de 1936 que motivó nuestra guerra nacional revolucionaria, se habían publicado en España nada menos que 209 traducciones de su obra. Claro, el fascismo español sustituyó la ciencia social por las letanías de San Agustín, el concilio de Trento, el concilio de Nicena y el pensamiento del emperador Constantino. En vez de echar para adelante, nuestro país echó como dos mil años para atrás. Ahora nos toca recuperar el pensamiento de Engels y echar para adelante, mirando un poquito a un gran hombre nacido en el siglo XIX que ilumina con una gran pertinencia la vida actual. Vivimos lamentablemente tiempos de atraso ideológico y es necesario rescatar lo que antes era muy evidente, la contribución fundamental de Engels al marxismo. En 1995, dos autores ingleses, Ted Grant y Alan Woods creían que al papel jugado por Engels en el pensamiento marxista no se le ha hecho justicia. Esto se debe en parte al monumental genio de Marx que inevitablemente ensombrece la contribución hecha por su amigo y compañero de toda la vida, pero también emana de la humildad innata de Engels que siempre quitó importancia a su propia contribución y prefirió resaltar la preeminencia de Marx. Engels dio instrucciones para que a su muerte su cuerpo fuese incinerado y sus cenizas arrojadas al mar en Vichy Haight, en el sur de Inglaterra. Escribió con esta modestia a la que hace referencia estos autores, que al lado de Marx siempre toqué el segundo violín. Pero no es cierto, tenemos que discrepar con nuestro maestro. Fue un pensador de la misma altura que Marx. Nuestra Elaf camarada y nuestra asociación Volver a Marx quieren hacer justicia a esta magna contribución, de modo que volver a Marx significa inevitablemente volver a Engels. En su funeral, el 10 de agosto de 1895, se reunieron 80 personas que eran, en palabras, del profesor del Instituto de Marxismo-Leninismo adjunto al Comité Central del Partido Socialista Unido de Alemania. El PSU, en alemán, Socialistische Einheit Partei. Heinrich Genkow, representante del gran ejército del proletariado mundial, que agrupaba ya por aquellas fechas a millones de luchadores. Dos puntos, August Bebel, Wilhelm Liebnet, Vera Sassulich, Paul Lafarbe, Eleanor Marx-Avelink, socialistas ingleses, holandeses, polacos y armenios. Wilhelm Liebnet, que por cierto fue el papá de Karl Liebnet, asesinado junto con Rosa Luxemburgo por la contrarrevolución en 1919, expresó, dos puntos, desde que perdimos a Marx no habíamos sufrido un golpe tan duro como este. Con la muerte de Engels, Marx vuelve a morir por segunda vez. Somos pocos los que nos encontramos junto a su féretro, pero si hubiesen podido reunirse aquí todos los que mentalmente están con nosotros, serían millones y millones de personas. Todo Londres quedaría pequeño para darles cabida. Efectivamente hubo grandes ceremonias de despedida y homenaje en París, en Madrid, en Roma, en Italia, en muchas ciudades. Lenin quedó profundamente conmovido por esta noticia ya entonces un joven marxista y escribió una nota necrológica que pasaría a ser un texto clásico del marxismo-leninismo con el título simple de Federico Engels. Como dice el profesor Genkof, aunque en el concepto marxismo aparece sólo el nombre de uno de los creadores del comunismo científico, nosotros siempre lo asociamos con el nombre y la hazaña histórica de su otro creador Engels. Engels trabajó al principio paralelamente con Marx, aunque de manera independiente. Más tarde, en estrecha cooperación con Marx en la elaboración de todas las partes integrantes de la nueva concepción del mundo, enriqueciéndola con descubrimientos científicos fundamentales. Realizó contribuciones al materialismo dialéctico y al materialismo histórico, a la economía política, a la doctrina de la lucha de clases y de la revolución porletaria. Engels acordó con Marx una división de su trabajo intelectual y aplicó la filosofía materialista dialéctica a los campos de las ciencias naturales, la estética, la teoría militar, la filosofía, la historia de las formaciones sociales, también llamada antropología, la historia universal, la historia de la mujer, etc. Lenin señaló que es imposible comprender el marxismo ni exponerlo de un modo completo sin tener en cuenta todas las obras de Engels. A continuación, os voy a exponer un poco la estructura que tiene el presente curso, agradeciéndoos vuestra inscripción y vuestra participación en el mismo. Bajo ningún concepto pensamos, como dice el profesor burgués inglés Stonebottomor, que el marxismo-leninismo ha dado lugar en muchos países, dice él, socialistas, a una opresión política y un empobrecimiento cultural. Ha sido lo contrario. Ha sido una liberación política y un enriquecimiento cultural. Son las universidades burguesas y la sociedad burguesa a la que lleva a una opresión política y a un empobrecimiento cultural. Por eso, es un gran honor para nuestras dos asociaciones que la segunda clase la imparta el profesor de filosofía de la Universidad de La Habana, Roña y Piedra, expresión de la ciencia de un país socialista actual, la República de Cuba. Se va a centrar en los trabajos iniciales de Marx, el fundamental encuentro con Marx, de Engels, y su trabajo conjunto en 1844, en los anales franco-alemanes en los que se inició la obra conjunta de creación revolucionaria de Marx y Engels, como señala el académico de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, Theodor Eusserman. Su obra conjunta, el libro La Sagrada Familia de 1843 y el libro La Ideología Alemana de 1845-46, establece las bases de interpretación materialista de la historia del materialismo histórico. Va a rechazar la tendencia de ciertos publicistas y diversos pseudocientíficos, como dice Genkof, de separar a Engels de Marx. Siempre hay una obsesión de separar a Engels de Marx, incluso por algunos que se llaman marxistas, aunque lo hacen indebidamente, porque no lo son. Es un problema que hoy seguimos observando, pero que no es nuevo. Ya en 1985, este profesor denunciaba que llevan ya muchos decenios en sacarse de la manga toda clase de contradicciones entre Marx y Engels. Frente a los falsificadores, afirmamos que su obra es indivisible. La tercera clase la impartirá el camarada de la Asociación Volver a Marx, David Fuente, centrándose en la obra Principios del Comunismo, de Engels, obra que le sirve de base a Marx para desarrollar el genial manifiesto del Partido Comunista de 1848, que fue firmado por ambos, aunque la escritura directa fuese de Marx. Marx le dijo, es gracias a tu obra, Principios del Comunismo, que yo puedo redactar manifiesto del Partido Comunista, a petición de la Liga de los Comunistas, de manera que, por favor, firmemos juntos este fundamental documento. Por eso lleva la firma de ambos. Examina los trabajos para la Liga de los Comunistas y el genial artículo sobre la guerra, si se llama Guerra de los Campesinos en Alemania, donde Engels analiza las formas de opresión y explotación del campesinado, a menos del, a manos del feudalismo laico y también del feudalismo clerical de la Edad Media en Alemania, con los diversos estados feudales en que estaba dividido el país que se unificó recientemente, el siglo XIX. Engels formula el principio válido hoy en día de que la investigación histórica debe centrarse en los detalles antes de intentar sacar concepciones políticas jurídicas y generales. Engels citó como modelo de investigación histórica el XVIII Burumario de Luis Bonaparte, crónica extraordinaria elaborada por Carlos Marx. La cuarta clase la impartirá el economista marxista-leninista camarada Anthony Puig. Camarada catalán nos enorgullece y nos alegra mucho que este camarada catalán nos apoye porque no nos resulta del todo fácil encontrar marxistas actuantes en la Cataluña de hoy. Para nosotros es un honor que este camarada de larga experiencia y de mucho conocimiento nos ayude en la cuarta clase sobre la vertiente económica de la obra de Engels. Analizará apuntes de economía política, la parte de la economía política de su libro Anti-During, uno de cuyos capítulos por cierto fue redactado por Carlos Marx y otras obras del ámbito de la economía política. Lenin aseguró que los dos primeros tomos del Capital son la obra de ambos gigantes. Engels fue asesor, experto y consejero al servicio del trabajo de Marx que, como señala el profesor Genkow de la gloriosa República Democrática Alemana, recurría constantemente a su ayuda. La quinta clase es la propuesta del camarada David Fuentes sobre la faceta de teórico crítico de las dos primeras internacionales obreras de Engels en lucha ideológica contra otras corrientes presentes en la internacional, en la primera y en la segunda internacional, ya sean los anarquistas y las salianos, seguidores de la sal en la primera internacional y la socialdemócrata de derechas en la segunda internacional. Porque hay que recordar que en aquel momento, bajo la etiqueta socialdemócrata, dentro de la segunda internacional, hasta 1914, están marxistas revolucionarios y luego también esta tendencia reformista a reformar y a mejorar el capitalismo y no a destruirlo. La sexta clase la imparte el director de la ELAF, nuestro camarada Sergio Mario Gili, desde la Argentina, sobre un aspecto esencial de la producción de Marx y Engels, como es el materialismo dialéctico, la filosofía del marxismo, la manera de pensar desde el marxismo de manera profunda. Filosofía científica que une en su seno la teoría materialista y el método dialéctico. Presentamos un poco cuando nos introdujimos en el curso de Marx en la dialéctica marxista, pero tiene tanta importancia que le damos realmente mucho valor a esta aportación del camarada Sergio Mario Gili para profundizar el método dialéctico. Engels se ocupa de la interpretación dialéctico marxista de los descubrimientos de las ciencias naturales del siglo XIX que iban pasando espontáneamente del pensamiento metafísico al materialismo dialéctico. Como dice el profesor venezolano Núñez Tenorio, el surgimiento y fortalecimiento de la burguesía lleva consigo el nacimiento de las ciencias naturales de la misma manera que el crecimiento de la clase obrera como clase revolucionaria y dominante en los países socialistas. Claro, conlleva el nacimiento de las ciencias sociales. En la correspondencia, en los años 50 y 60 que sostuvieron Marx y Engels discutieron los temas abordados por el libro de Engels, Dialéctica de la Naturaleza, que será explicado por el profesor Sergio, gran conocedor de Engels, empeñado como está el camarada Sergio en la renovación crítica y creativa del instrumento fundamental de pensamiento y de acción, que es el materialismo dialéctico. Engels emplea las leyes de la dialéctica también para una especialidad científica que se llama la clasificación de las ciencias. La séptima clase la impartirá la periodista y escritora camarada de la asociación Volver a Marx, Carmen Parejo, sobre la condición de la mujer expresada en las obras de Engels, en particular la clase obrera en Inglaterra de 1845 y el origen de la familia, la propiedad privada y el estado monumental obra de antropología política. Ya desde el manifiesto comunista Marx y Engels acusaron a la clase dominante de oprimir a la mujer, aunque haya feministas burguesas que no lo quieran reconocer. No olvidemos que el feminismo actual viene empujado por la moda Me Too lanzada en los Estados Unidos, que siempre es un centro del pensamiento contrarrevolucionario mundial. Este manifiesto del Partido Comunista señala, abro comillas, el burgués ve en su mujer un mero instrumento de producción. No sospecha siquiera que el verdadero objetivo que perseguimos es el de acabar con esta situación de las mujeres como mero instrumento de producción. De la mano de Carmen, los cursantes constatarán la vigencia de Engels para orientar las luchas actuales por la igualdad entre géneros y la lucha global por derribar el capitalismo imperialista. La octava clase será impartida por los camaradas David Fuente y David Alcázar de la Asociación Volver a Marx y versará sobre la contribución organizativa y teórica de Engels tras la muerte de Marx en el marco de la Segunda Internacional, fundada en 1899. Clase muy necesaria para no olvidar que Engels, antes que un enorme científico social, filósofo irrepetible, antropólogo de profunda lucidez, historiador, economista, teórico militar, etcétera. Fue un combatiente político por el socialismo y el comunismo al servicio de los oprimidos y explotados por su emancipación y por la emancipación de la humanidad en su conjunto. Compartimos la opinión del profesor Sergio Mario Gili, un enorme científico social argentino cuya alianza y amistad nos honra profundamente sobre que la humanidad aún no ha sabido aprovechar ni en un 10% la posibilidad cognoscitiva, analítica, orientadora y propositiva que tienen el materialismo histórico y dialéctico, producto de la acción conjunta de ambos maestros en el momento en que emergía como clase dirigente el proletariado industrial. Creemos que es una fuente inagotable de ideas creadoras en este momento de crisis mundial, sanitaria, social, económica, de seguridad y medioambiental, planteada por el callejón sin salida que conduce a la humanidad la fase monopolista del capitalismo, que como dijo Lenin, es la fase más reaccionaria del capitalismo, la fase imperialista. Estamos convencidos que la teoría de Marx y Engels sirve para pertrechar a quienes deseen luchar por un mundo mejor para la humanidad. Y con esto termina mi introducción. Un saludo y un abrazo a todos ustedes. Ahora, como hemos dicho al principio, David Fuente, que es el coordinador de este curso, que también es compañero de Volver a Marx, ahí está ya, muchas gracias por el curso tan maravilloso que has organizado, eso también decirlo ya de antemano, nos va a hacer ese breve recorrido biográfico de Engels hasta que conoce a Marx, 1820-1844. Muy bien. Confirmar primero que se me escucha correctamente. Sí, parece que sí. Gracias a todos los ponentes que han participado en el curso, porque coordinar a la gente con tan conocimiento no tiene ningún tipo de trabajo, solamente es invitarles a que colaboren con nosotros. Y también muchas gracias a toda la gente que se ha inscrito, por supuesto. Y vamos a hacer que sea lo más nutritivo este curso y que anime, sobre todo, a recoger unas herramientas que están ahí cubiertas de polvo, pero llenas de potencialidad y facilitar esta recolección. Yo voy a hacer una presentación de eso, del joven Engels. Voy a poner un PowerPoint, entonces, bueno, se verá el PowerPoint, no se me verá a mí, creo, si no me equivoco. Muy bien. Bueno, el joven Friedrich Engels, de adolescente con preocupaciones sociales al revolucionario comunista, 1820-1844. En el 44, como nos ha contado Egido, es el momento en el que toma contacto personal directo con Marx. Esta es una etapa, claro, llena de transformaciones en el pensamiento de Engels, llena de recovecos. Entonces, aquí vamos a dar solamente los trazos más generales. Hay muchos matices que dejamos de lado. Solo las principales cuestiones. Para entender cómo una persona que nace en el seno de una familia burguesa y que se preocupa por su entorno social, pues, por una serie de contingencias de vida y de interés y de preocupaciones, se llega a convertirse en un revolucionario comunista. Lo primero que hay que tener en cuenta para situar toda esta situación es el punto de arranque, es el modo de producción capitalista ya instaurado en Inglaterra y en Francia y incipiente en Alemania. Que, bueno, quien quiera ahondar en cómo se desarrolla el modo de producción capitalista tiene el texto de Engels del socialismo utópico y del socialismo científico, donde resume un poquito los capítulos 11, 12 y 13 del Capital, que tratan sobre lo mismo. Entonces, del socialismo utópico al socialismo científico, para quien quiera conocer el surgimiento del modo de producción capitalista, ese periodo manufacturero de los siglos XVI y XVIII, y cómo el avance del modo de producción capitalista implica el avance de la burguesía y su peso social lleva también a una serie de reformas políticas, la reforma protestante, la revolución inglesa, cómo el pensamiento ilustrado también es un resultado del avance de la burguesía y del modo de producción capitalista y del conocimiento científico que viene exigido por el propio desarrollo técnico. Y, bueno, ya el momento más de nacimiento de Engels es cuando la revolución industrial ya se ha producido en Inglaterra, ya ha habido un movimiento obrero incipiente que ya tiene unas poquitas décadas, tanto en Inglaterra como en Francia, ha habido una revolución, la revolución burguesa, no por excelencia, la revolución francesa, que ha extendido por toda Europa las transformaciones liberales, ¿verdad? Y en esa época de revoluciones y contrarrevoluciones, de lucha entre liberales y conservadores, el punto político más trascendente, la juventud de Marx y Engels, que les pilla con 10 y 12 años, es la revolución de julio de 1830, de la cual, cuando venga la reacción prusiana, la reacción feudal, la reacción antiliberal, pues Marx y Engels tendrán 15 años, 15-17, y entonces empezarán a leer esta situación, ¿verdad? Bien, decir que Engels nació en Bupertal, Prusia, Alemania, he marcado la ciudad aquí con una estrellita roja, que se vea que está cerca de Bélgica y tal, es un centro industrial textil con 40.000 habitantes, ya era una zona de producción textil desde antes, pero bueno, desde que se desarrolla la producción maquinizada en la zona, a los años 20, pues los antiguos artesanos se ven proletarizados y ya se convierte en una ciudad industrial. El resto de Prusia era predominantemente agrario, es la zona renana, o sea, toda la zona de la cuenca del Rhin, la que tiene un desarrollo industrial y una presencia de liberalismo más fuerte que el resto de Prusia, que es más agraria y más feudal. Y bueno, ya en el mismo ciudad de nacimiento de Engels, él ve la miseria, las pésimas condiciones de la clase obrera, y también vive el fanatismo religioso y cómo, que allí tiene la forma de pietismo, que es una corriente particular, cómo se impone esta presión religiosa a esa clase obrera que está absolutamente sometida y está sumida en el pietismo y el alcoholismo. Esa es la descripción que nos hace Engels en 1839, con 18 años, todavía no había cumplido los 19. Bueno, ¿de dónde viene Engels? Engels, su familia, tenía raigambre en Barmen desde el siglo XVI. Barmen, junto con Elberfeld, forman en 1815 la ciudad de Pubertal. Entonces, por eso se va a ver en muchas biografías, veréis que nace en Barmen, aunque fue un, digamos que ya desde 1815 la ciudad se llama Pubertal, aunque, por supuesto, dos ciudades que se acaban de fusionar, pues todavía funcionan como dos ciudades con relativa independencia. Bueno, el abuelo ya era un empresario, el padre comenzó a trabajar en la empresa del abuelo, después fundó en 1837 la irlandería Hermann & Engels, con su amigo Hermann en Manchester, también fundaría en Alemania, pero bueno, este elemento nos sirve para saber por qué Engels acabaría enseguida en Manchester. Era una persona que le gustaba el, tocaba el favor del bolonchelo, iba a la asociación artística, pero una persona también profundamente religiosa y pietista, cuestión con la que entraría en contradicción Engels. La madre, Elizabeth Francisca Maurita Van Haar, pues también hija de familia de filólogos, instruida y culta. Entonces, una familia de la burguesía industrial culta de Barmen y de largo reingambre. Bien, la educación de Engels es en su misma ciudad de nacimiento, en Barmen y luego, digamos, el bachiller en Elberfeld, en la ciudad contigua. La cuestión es que, por la situación del momento, él llega a unos centros de estudios que tienen un poco menos de peso místico, religioso y con unos pegagos un poquito más liberales que lo que hay en el entorno general de Barmen. Está en un centro de estudios donde acuden los hijos de los fabricantes, de los funcionarios, de los pastores eclesiásticos, es decir, las clases acomodadas de la zona. Y por esta educación un poquito menos religiosa, pues él conoce, tiene una formación más diversa. Conoce, estudia hebreo, estudia latín y griego, lo cual tiene mucha importancia porque esto le sirve a él para conocer los héroes de la antigüedad y los valores del heroísmo clásico y del heroísmo también de la literatura alemana serán muy importantes para el joven Engels. Estudia alemán, francés, religión, historia, geografía, matemáticas, física, ciencias naturales, canto y dibujo. Una formación muy diversa. Y ya desde muy jovencito empieza a escribir desde adolescente poemas y relatos sobre la libertad, sobre la miseria proletaria, se fija en el puro interés económico de la burguesía en Barmen y observa el fundamentalismo religioso del pietismo, en el cual incluso leer novelas, ciertas novelas, podría considerarse cosa del diablo. Bueno, pues en 1837, con 16 años, Engels comparte esto en el seno de su familia, comparte esas opiniones. Entonces, su padre le saca del bachiller en el 37 y lo lleva a trabajar a su oficina. Entonces, Engels, que quería ir a la universidad, ni siquiera puede terminar el bachiller y trabaja durante un año en la oficina de su padre. Después su padre le envía a Bremen para que siga en un aprendizaje comercial, le envía a la casa comercial de un amigo suyo. Pero resulta que Bremen es una ciudad libre. Aquí las ciudades libres aparecen marcadas en rojo, Hamburgo, Frankfurt, que está poblada por una burguesía de carácter más internacional, aquí con zona portuaria, volcada en el intercambio comercial, en la cual hay un poco menor presencia del pietismo, hay más periódicos y libros liberales y esto le da pie a Engels a poder seguir formándose en estas inquietudes que él ya había empezado a desarrollar en su ciudad de nacimiento. También ve allí la miseria del proletariado y la inmigración que se produce en Bremen, que es muy importante desde los años previos a los que Engels llega. Y esa inmigración continúa. En Bremen, por ser una ciudad libre, la reacción feudal que había seguido cuando en 1830 la revolución de julio en Francia, Thomas, se expande por Alemania, la reacción feudal consecuente de mediados de los años 30, pues no tiene tanto peso en Bremen. Allí, bueno, este es un retrato de Engels hecho por sí mismo, con 17-18 años allí en Bremen. Él en este momento, lo que está, su inquietud es la de escribir. Él lee a Goethe y sigue un consejo suyo que tiene importancia para su devenir formativo. El consejo es este, que los jóvenes deben adquirir amplios conocimientos y no abandonarse a la reflexión subjetiva. Claro, eso es importante porque un literato podría estar centrado en las reflexiones intimistas o podría seguir este consejo y volcarse en comprender la situación, comprender la naturaleza, comprender la historia y escribir a través de esta comprensión de lo externo, no una literatura intimista. Bueno, pues Engels sigue este consejo. Se saben muchas cosas de lo que Engels pensaba en esta época por las cartas que enviaba a sus amigos del colegio y a su hermana desde Bremen. Aquí en Bremen se dedica a muchas cosas, a la lectura, a la equitación, al nado, al esgrima, al dibujo, va a la Academia de Canto y a la ópera, escucha a Mozart, a Beethoven, incluso compone una obra de coro, aunque le dice a su hermana que eso de componer obras de coro es muy difícil, lo intenta con una. Engels tiene muchas preocupaciones vitales, le interesa el disfrute de la vida en toda su plenitud. También en la cuestión del vigor físico, cruzar a nado un río de agua fría, todo esto le interesa. O sea, digo, para no pensar que con 17 años ya era un cuadro comunista, era un joven interesado por todas las facetas de la vida. Y bueno, pues por fines profesionales estudia español, holandés e inglés, que sabíamos que ya tenía mucha facilidad para los idiomas y sabemos que acabaría aprendiendo mucho, sí que esto le haría jugar un papel fundamental en la primera internacional. Bueno, en Bremen se revelan los conflictos religiosos de un joven que había sido, claro, educado en una religión de forma muy estricta, pero bueno, todavía no es ateo, pero tiene sus dudas. Y sobre todo ve que el rey de Prusia, Federico Guillermo III, subordina la ciencia a la religión y eso le genera muchas contradicciones. A él no abandona todavía la idea de Dios, pero está viendo todas las contradicciones que hay entre el escuantismo religioso y el poder político, la miseria social, etc. Esto lo está empezando a ver, o lo lleva viendo ya un tiempo. Él se suma a los debates entre los estudiantes, le gusta polemizar y tiene ya una preocupación combinada principalmente por Hegel y la literatura alemana, la joven Alemania, en la que él tiene ya la idea de que la filosofía y la vida tienen que ir unidas, que no puede ser la filosofía sea una cosa que no tenga ningún tipo de relación con la vida o ningún tipo de aplicabilidad en la vida, tiene que haber una relación. Y él ya veía desde Wuppertal los problemas vitales que estaban en su ciudad. Entonces, bueno, vamos viendo que hay una serie de cosas que, por supuesto, no tienen por qué acabar nunca en marxismo, no tenía por qué esto no te conduce directamente al marxismo, pero va habiendo unos clics que van conectando. Bien, Engels se dedica a estudiar a Kant, a Fitch, a Hegel, o sea, lee toda la filosofía clásica alemana, lee a Strauss, que es un joven, bueno, un hegeliano posterior a Hegel, que escribe, bueno, un libro sobre Cristo y esto le ayuda a Engels a dirigirse hacia el ateísmo. Bueno, él continúa estudiando a Sócrates, Platón, Spinoza y como actividad, digamos, militante o como forma de participar en la difusión de las ideas, pues se vuelve traficante de libros prohibidos en Bremen. Luego se presumirá de haber podido meter una cantidad de libros que eran muy penados por haberlos introducido. En Bremen escribe, sigue escribiendo, escribe poemas y prosa, una comedia y una historia de amor y sus textos se vinculan a oponerse al orden feudal y ya ha identificado que hace falta una revolución en Alemania. Los reyes solo se van por la espada. La revolución francesa es una revolución ejemplar. Escribe entonces un texto que es muy interesante, Cartas del Bupertal, en marzo y abril del 39, se publican bajo su donónimo claro, en la que expone cómo es su ciudad natal, cómo está allí la situación de la miseria de los obreros, el pietismo y el fanatismo religioso que impide el desarrollo de las ideas científicas y liberales. Y hay otra aseveración suya que nos interesa sobre dos escritores de la joven Alemania, Heinrich Hein y Ludwig Bohr, y dice de ellos, dice de su estilo, concisión y esa actitud que con una sola palabra llega al objeto alternando con un colorido épico sereno. Lenguaje sencillo alternando cuadros luminosos y chispas de brillante ingenio. Bueno, esto que es lo que él valora en estos dos escritores es un poco lo que vemos en las cartas de Bupertal. Las cartas de Bupertal ya demuestran destreza literaria por parte de Engels, luego podemos, si hay tiempo, leer algún cachito. Y estas ideas que él rescata sobre el estilo de Heinrich Bohr pues tienen que ver también con el estilo que él luego fue desarrollando. Y Engels sigue devorando libros, Shakespeare va ante ruso y también le interesa la literatura popular, pero aquella literatura popular que haga visible la verdad que sea racionalista y que visibilice la fuerza que tienen las claves populares. No le interesa la literatura popular pietista que busca adormecer la verdad y la razón y la fuerza, sino lo contrario. Y él lo que en Bremen, en 1839, con 18 años quiere ser, 18 a punto con 19, quiere ser poeta y difusor de estas ideas. Esa es su vocación en este momento, quiere ser un literato publicista de las ideas liberales. Bueno, aquí una imagen de Bremen en 1840. Ya escribe los textos, que por el mismo título se pueden saber por dónde van. Signos retrogrados de los tiempos, Requiem por la Gaceta Alemana de la Nobleza. Todo esto bajo seudónimo. En verano, viaja a Alemania, Países Bajos, hasta Inglaterra, Londres y Liverpool, y allí conoce la libre Inglaterra tan desarrollada en la cual hay una libertad de prensa y una libertad de asociación que no existía en Alemania. Pero todavía solamente observa los aspectos positivos del desarrollo capitalista inglés. En 1841, vuelve a Bupertal, escribe otro texto, este Ernst Moritz Hahn, que era un héroe alemán de la lucha contra el ejército de Napoleón. Y bueno, en este texto, de nuevo, Engels rechaza el orden feudal, reivindica una Alemania unida, un patriotismo alemán que vaya acompañado del entendimiento de los pueblos, Engels demuestra ya tener un conocimiento de Hegel y del hegelianismo, en mínimo aunque sea, y vuelve a aparecer la idea de que la conciencia y la acción deben ir unidas. Y cita al Cid, cita un pasaje, esta de lengua sin manos, ¿por qué osas hablar? La conciencia y la acción, para Engels, ya desde esta época, debían ir unidas. Bien, a finales del 41, pues va a hacer el servicio militar a Berlín. Marx había ido de Berlín en abril del 41, o sea que no se cruzan allí. Berlín, claro, ya supone un cambio importante. Pues Berlín es una ciudad de 300.000 habitantes, con más instituciones culturales, desarrollo intelectual, hay partidos progresistas, pero también es el centro de la reacción prusiana. Entonces, Engels puede vivir la gran batalla política y filosófica que se estaba dando en ese momento en Alemania. Ocurre que en 1841, el filósofo Friedrich Wilhelm von Schelling es enviado a la Cátedra de Filosofía, la que había ocupado Hegel, es Hegel que había muerto en 1831, es enviado allí como paradín prusiano religioso para combatir el hegelianismo y el ateísmo que se había desarrollado en torno a la escuela, digamos, poshegeliana o hegeliana, o sea, los que se habían considerado herederos de Hegel y que habían desarrollado, desarrollando la teoría hegeliana, se habían dirigido a tesis ateas y tesis liberales. Entonces, este es llevado allí para combatir a esta gente con la cual, por supuesto, Engels simpatizaba. Engels escribe tres artículos contra Schelling. Schelling sobre Hegel, Schelling y la revelación, Schelling, filósofo en Cristo. Y aquí da un paso fundamental que es, ya deja de interesarse por ser un literato publicista y va a pasar a profundizar en la filosofía. Da este salto. Estos textos de Engels interesan a los jóvenes hegelianos que eran una serie de seguidores de Hegel que habían seguido tesis de poshegelianas, de Strauss, que había escrito La vida de Jesús y Feuerbach, La esencia del cristianismo. Ya en La esencia del cristianismo se dice que Dios ha sido creado por los hombres, no son los hombres... Dios no crea a los hombres, sino que los seres humanos han creado la religión. Engels se vincula a este grupo, asiste a sus cursos y a sus debates, que están destinados a oponerse a la reacción feudal, pero los jóvenes hegelianos tienen un carácter más... Ellos se definen a sí mismos como puramente teóricos y quieren desarrollar una crítica pura versus una acción revolucionaria. Ellos no ven en las masas un agente transformador porque, bueno, ellos han visto como la reacción feudal les está golpeando, las masas no se alzan a su lado, entonces consideran que las masas no tienen una capacidad transformadora, las consideran que son un peso muerto en la historia y que ellos deben dedicarse simplemente a la crítica. Pues estas posiciones no satisfacen a Engels, aunque todavía Engels no ha encontrado, por supuesto, la solución a todo esto. Bueno, en Berlín, en julio-octubre del 42, Engels decide que tiene que formarse contra la reacción feudal, que tiene que seguir estudiando, que su formación no es suficiente. Acude a... Lee mucho y acude a la universidad, pero claro, acude como oyente porque como no había que acabar el bachiller, pues no puede ser un estudiante universitario. Y ya empieza también a publicar en la Gaceta Renana, ahí en mayo del 42, que es el medio burgués de oposición más importante de Alemania, que sabemos que ahí estaba el principal director o el que fue el director en la última fase, que es cuando la Gaceta fue más importante, fue Marx, ¿no? Bien, esta era una Gaceta que había sido publicada por unos industriales, pero había quedado en manos de unos intelectuales más radicales, que en ese momento eran Marx, Rugg y los jóvenes hegelianos y Engels aquí estaba colaborando también, ¿no? Y bueno, publica ahí en el 42 otros textos, como vemos, Federico Guillermo IV, rey de Prusia, ya sabemos por dónde van los tiros, ¿no? Atacando al feudalismo, al absolutismo, etcétera. Engels va a Manchester del 42 al 44, va allí porque está allí la empresa de su padre y va a trabajar, aunque con deseo propio de ir allí, de desplazarse. De camino pasa por Colonia y entra en contacto con Marx, pero el trato es frío. Marx había roto con los jóvenes hegelianos por su crítica pura idealista y por su énfasis excesivo en la cuestión religiosa y falta de estudio de las cuestiones materiales y, pues bueno, Marx piensa que Engels va por ahí y este encuentro no es fructífero. Y Engels llega a Inglaterra que es un país en el que el feudalismo se ha superado y que el modo de producción capitalista domina allí. Berlín tenía 300.000 habitantes, Londres 3 millones y medio y Manchester 400.000 habitantes. Y Engels desde el primer día ve claro que en Inglaterra la fuerza motriz de la historia es la contradicción clase obrera burguesía, mientras que esto en Alemania era casi prácticamente inexistente. No había movimiento en este momento no había movimiento obrero alemán. En Manchester Engels pasa por un proceso que es equivalente al que pasa en Marx en París, porque también en Marx en París conoce al movimiento obrero y conoce a los diferentes socialismos. Entonces, bueno, ya desde muy temprano Manchester desde al de llegar al de muy poco llegar Engels publica en diciembre varios artículos sobre la situación inglesa, las crisis internas, el punto de vista ingles sobre las crisis internas, la situación de la clase obrera en Inglaterra, esto es un articulito, no el libro que después escribirá. En el textito que es muy corto, posición del partido político, ya se aprecia un poco como Engels ve que las relaciones de producción generan determinadas clases, que las clases se agrupan en partidos y que esto explica la lucha política. No es que esté expuesto detalladamente esto de forma consciente, pero ya se aprecia que Engels está empezando a leer en este sentido la situación inglesa. Es más, él dice que en Inglaterra se ve mucho que todo funciona por los intereses, entonces a él se le hace muy palpable que ahí los intereses económicos están moviendo la situación. Bueno, la foto es de una escena de la película El joven Mars abrazado a Mary Barnes, que es una obrera irlandesa de una fábrica textil que es su pareja desde el poco de llegar a Manchester y con la cual recorre los barrios obreros y conoce la situación de la clase obrera, también sus inquietudes, conoce los espacios donde se reunían, los cursos que organizan, conoce a los comunistas, conoce a la Liga de los Justos, conoce a los cartistas, que es un partido que se estaba formando en Inglaterra y que lo que buscaban era aumentar el sufragio y hacer un sufragio universal, porque en aquel momento había un sufragio censitario en Inglaterra, eran los representantes más conscientes del proletariado en ese momento pero bueno, ellos mismos, los mismos cartistas y el movimiento obrero verá que esa revolución por la vía legal que estaban buscando pues no fructificaba y eso era una cosa que a Engels le generaba no terminaba de verla que fuese a fructificar. Así como las comunistas de la Liga de los Justos les veía que tenían un tosco igualitarismo dice Engels que tampoco les terminaba de satisfacer. O sea, Engels está acercando cada vez más a la posición marxista y está identificando posiciones comunistas y socialistas próximas y está viendo que falta de conformar una teoría que consiga un movimiento claramente revolucionario aunque ya en esta etapa de Manchester ha identificado que el movimiento obrero es quien puede superar las contradicciones que llevaba tiempo viendo desde Uppertal que había visto que los obreros vivían muy mal pero no había comprendido qué sector social podía llegar a construir una transformación una transformación radical y llevar a una superación plena de estos problemas y esto se declarifica en Manchester y bueno pues al ver que es la clase obrera la que tiene que jugar la que está jugando de hecho el papel revolucionario estudia economía política desde finales del 43 para explicarse justo pues bueno cuáles son las qué es lo que constituye el obrero como obrero qué es el capital etcétera etcétera y sobre todo analizar críticamente a los autores de que habían desarrollado la economía política escribe muchas cosas también en el 43 como vemos desde el 39 Engels está escribiendo mucho y todo cuestiones relacionadas con las circunstancias de vida y los problemas sociales el texto más importante de este momento es el esbozo de la crítica de la economía política y es muy es importante porque bueno en él se evidencia que Engels ha hecho un repaso de los textos de Anna Smith de David Ricardo de Maltus y de otros muchos economistas un repaso crítico y ese texto se publica en los análisis franco-alemanes es un texto o sea perdón una publicación que dirige Marx y Ruck desde desde Francia y que le causa una gran impresión a Marx porque ve que Engels se ha centrado en el centro de la cuestión social hay que estudiar la economía política hay que comprender en qué consiste la reproducción del capital para poder entender esta sociedad y sus dinámicas es desde la economía política vista de una manera crítica no tomándola tal cual nos la alegan los economistas porque estos economistas ya lo dice ya lo dice Engels no son capaces de poner en cuestión la propiedad privada y es la propiedad privada el punto desde el cual parten todos los problemas de la sociedad contemporánea entonces criticando la economía política usando sus herramientas críticamente es como se puede llegar a comprender la estructura de la sociedad contemporánea y Engels este lo ve muy claramente al menos para el modo de producción capitalista para al menos para para esta situación en Inglaterra por eso él dice por ahí recordando que se dio de narices con esta situación digamos que como que se la encontró de golpe no lo describe él que para comprender lo que estaba pasando en Inglaterra Francia y Alemania había que estudiar la economía política que no es exactamente lo mismo que el materialismo histórico ahora eso es bueno lo resolveremos en la segunda en la segunda sesión la cuestión es que ya desde este esbozo Marx y Engels empezaron con un intercambio pistolar pues porque Marx le había le había interesado mucho ese esbozo y entonces al volver de a su a Barmen de camino Engels pasa por París y va a visitar a Marx y bueno pues allí tiene un encuentro de diez días en el cual intercambian sus investigaciones de los últimos años básicamente de los últimos dos años y coinciden esencialmente sus posturas coinciden en la perspectiva materialista coinciden en la crítica a toda esta gente que había rechazado la acción práctica coinciden en que era algo que los dos habían escrito por su parte por su cuenta había sido publicado en los anales que la clase obrera es la el sujeto revolucionario y entonces bueno pues generan una una comunidad se hacen bueno estrechamente amigos y ya colaboradores cuando Engels abandona París ya tiene la idea de en cuanto pueda ir a vivir allí donde esté Marx y trabajar juntos y dedicarse a ser los dos teóricos de del proletariado la Sagrada Familia nace en este encuentro Marx ya tenía planes de escribir esta crítica a Bauer y a los jóvenes febelianos a Bauer Stirner y otra gente y lo que le pide a Engels es que escriba unas páginas y Engels le da unas cuantas páginas antes de irse pero bueno la participación en este libro pues viene a ser como un 90% o 95% Marx un 5% de Engels bueno Engels vuelve a Barmen y Marx se irá a París o sea se quedará en París perdón y será expulsado a Bruselas en el 45% y nada así hemos llegado ya a Engels el Engels de 1845 que ya está instituido como un como un revolucionario comunista y ya en Barmen bueno también se dedica a la agitación y se dedica a la organización da unos discursos en directo en Elberfeld y termina allí la situación de la clase obrera en Inglaterra con todo su trabajo que venía trayendo de los dos años en Manchester allí la termina de escribir y en enero del 45 antes de terminar la situación de la clase obrera en Inglaterra le dice a Marx que les hace falta que lo más indispensable son unas obras que esclarezcan su nueva perspectiva porque había un montón de personas socialistas de diverso cuño comunistas con diversas ideas y la perspectiva nueva que habían forjado que estaban forjando los dos tenía que volcarse en unas publicaciones para que sirviesen de plinto de apoyo a todos estos compañeros que no estaban consiguiendo la coherencia analítica necesaria para la práctica revolucionaria y aquí es donde bueno pues la situación de la clase obrera Inglaterra da en parte de este papel la Sagrada Familia da algo de este papel y sobre todo la ideología alemana iba a venir a resolver esto pero bueno no se publicó porque no pudieron publicarla y desde primavera del 45 Marx y Engels están en Bruselas y ahí es donde escriben la ideología alemana y donde podemos decir que ya está netamente expuesta la teoría materialista de la historia que nos la va a explicar en la próxima sección Rogni-Piedra y que Engels dice que al llegar a Bruselas Marx ya la había ya la había trazado en sus más grandes rasgos ¿no? Entonces bueno cerramos así la revisión de la vida de Engels del joven Engels perdón y aquí simplemente dejar una una imagen de para que todo el mundo sitúe la trayectoria de su vida de 1820 a 1895 cuando falleció con los tres principales hitos de la actividad política internacional que lo primero es ya hablaremos de ello en la tercera sesión como se cartean con la Liga de los Justos y a través del Comité Comunista de Correspondencia logran fundar la Liga de los Comunistas después la primera internacional años después y después ya solo Engels la segunda internacional que dura más de lo que dura la vida de Engels y aquí arriba pues bueno los textos fundamentales de juventud el esbozo de la crítica de la economía política la sagrada familia la alemana y el manifiesto del partido comunista y luego bueno he rescatado aquí tres textos yo creo que los fundamentales de madurez el antideurin el origen de la familia propiedad privada y el estado y Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana aquí bueno textos de madurez publicados porque aquí estaría por de fondo la dialéctica de la naturaleza recorriendo un montón de años de trabajo que nunca que no se terminó de publicar nunca pero que por ejemplo en el antideurin el antideurin se apoya en ese trabajo de la dialéctica de la naturaleza hay un texto que es muy útil para entrarse en el marxismo y para empezar a conocer la obra de Engels que es del socialismo utópico al socialismo científico que proviene de tres capítulos del antideurin y bueno pues decir aquí que Lenin comentaba que el antideurin Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana y el manifiesto del partido comunista son los tres textos de cabecera para todo obrero con conciencia así que bueno aquí está un poco resumido lo más importante ya del conjunto de la vida de Engels y cierro con esta frase que escribió en su crítica a Schelling en 1841 la auténtico triunfa del fuego lo falso desaparece y no le echaremos de menos en nuestras filas y bueno pues 200 años después Engels triunfa del fuego y cada vez que la han intentado hacer desaparecer pues lo hemos echado de menos seriamente ¿verdad? y esto es todo por mi parte Pues muchas gracias David y como siempre se abre el turno de preguntas si tenéis algún tipo de dudas sobre sobre cómo vamos a ir desarrollando este curso o sobre la biografía del propio Engels pues los escribís en el chat y yo lo hago llegar tanto si es a David como a José Antonio así que quedamos aquí a disposición bueno si queréis añadir algo más David o José Antonio sobre el curso mientras se anima alguien a hacer algún tipo de preguntas pues hay un tipo también que hoy era un tema un poco más general que simplemente es un análisis David ¿se oyen los folios cuando los mueves? vale que hoy era un tema un poco más general hemos explicado un poco cuál fue la biografía de Engels que también es importante entenderlo porque habitualmente también escuchamos que efectivamente venía de un origen burgués y como alguien que tiene ese origen acaba siendo o sea acaba en el otro punto defendiendo unos intereses para todos y no unos intereses familiares que sería a lo mejor lo lógico en una persona con su biografía también como vamos a hacer este curso que como hemos visto es diferente a otros porque va a haber más participantes participantes también de distintos de distintas latitudes como de Cuba de Argentina y bueno supongo que que lo mejor podemos ir terminando porque no haya ninguna pregunta en el sentido de que de que solamente era una presentación de curso José Antonio David si queréis decir algo no por mi parte que no hay que forzar tampoco el que no haya ningún debate lo damos por terminado y sobre todo convocar para la siguiente sesión con un profesor de la Universidad de La Habana que yo no me voy a apelar creo que va a ser muy interesante y va a reafirmar la vigencia del marxismo en los países socialistas como Cuba del que tanto tenemos que aprender el aspecto ideológico y moral también pues nada pues así es y entonces nos vemos el próximo jueves con el compañero Ronnie Piedra y aquí a disposición seguimos informándonos del marxismo ah perdón acaba de llegar una pregunta bueno para David supongo porque va sobre el tema biográfico Roberto Poma dice ¿cómo reaccionaron sus padres los padres de Engels ante la evolución política de Engels? bueno yo al detalle no lo sé exactamente solo sé que el padre tenía más oposición y Engels no quería contradicciones en cambio con su madre con quien tenía especial cariño pero bueno se sabe también que la cuestión de la sagrada familia le generó problemas entonces bueno que tenía fricciones pero claro decir exactamente cómo reaccionaron yo no lo podía no lo sé pero sí que había fricciones porque era una familia religiosa que por ejemplo esto contrasta bastante con Marx porque su padre era una persona ilustrada su padre había leído a los materialistas franceses y entonces el padre de Marx era mucho más digamos complice intelectual de Marx de lo que era la familia de Engels Bien David Alcázar pregunta ¿es la lucha entre el idealismo y el materialismo fundamental para el desarrollo del socialismo científico? Quizás que conteste José Antonio que antes he contestado David Yo le diría al camarada David que es fundamental para el desarrollo de de la dialéctica materialista ¿no? porque el idealismo es una visión no científica no racional de la historia de la vida mientras que el materialismo enfrenta una visión de la evolución de la historia racionalmente basada en en el desarrollo de las fuerzas productivas entonces me parece que eso lo que hace es avivar el desarrollo de la historia el desarrollo del pensamiento y obliga a aplicar al materialismo histórico el materialismo dialéctico ¿no? la diferencia está en identificar qué es el idealismo en el pensamiento histórico en el pensamiento político etcétera ¿no? porque se se puede ocultar y se puede plantear como algo progresista etcétera ¿no? y entonces no hay porque no es la fundación Gustavo Bueno de la que viene la ideología de Vox la que nos va a enseñar dónde está el pensamiento idealista ¿no? ¿eh? entonces tenemos que afinar los instrumentos del materialismo dialéctico y la identificación con el con el idealismo ¿no? el socialismo científico es algo global que incluye su aplicación en varios ámbitos de la vida política económica social y cultural pero ese choque inevitable entre el idealismo y el materialismo lo que hace es desarrollar el materialismo dialéctico por eso muy importante la charla de de Sergio Mario Guili que una persona y un camarada que constata el atraso del pensamiento dialéctico nuestra humanidad se queda y las fuerzas de izquierda como detenidas en la lógica formal que es la lógica aparencial ahora se está viendo por ejemplo en Venezuela ¿no? la gente sin conocer de la realidad complejísima de Venezuela algunos están haciendo caso de la demagogia de un pequeño grupo que ostenta la el sagrado nombre de comunista ¿no? y se funciona con lógica formal no hay un pensamiento profundamente dialéctico y es lo que constata Sergio Landini el desafío en la apropiación del del materialismo dialéctico ¿eh? ese es un verdadero desafío ¿no? eso es realmente muy importante y eso lo que hace es cambiar la forma de ver los problemas ¿no? entender que las situaciones difíciles las derrotas llevan en su interior el fermento de las victorias porque nos enseña a confrontar a desarrollar a fortalecernos ¿no? y en cambio las victorias nos conducen a la relajación al abandono al exceso de optimismo entonces esas leyes de la dialéctica no pierden dimensión eso es lo que desarrolla el socialismo científico en mi modesta opinión hay dos preguntas más otra del compañero David Alcázar que dice otra pregunta ¿cuál pensáis que fue el motivo fundamental para que Engels traicionara los intereses de su clase y se sumase a la causa del proletariado? yo diría una cosita ¿no? porque es la moral y es la educación otra estupidez que le vemos ahora que está de moda Venezuela ¿no? que considero mi país dice dirigente del llamado partido comunista la dirección la dirigen la revolución la dirigen pequeños burgueses no, no el partido comunista fue formado por burgueses es decir Gustavo Machado por burgueses y oligarcas ¿por qué burgueses y oligarcas rompen con su clase? porque hay junto a la educación la moral y la moral lleva a rupturas epistemológicas pero luego rupturas vitales que hacen que la gente acomodada en acceso al conocimiento está en acceso a la moral a la moral social ¿no? y eso lleva a compromisos de vida sobre todo cuando se engancha con con la filosofía de vida contenida en el materialismo histórico en el marxismo-leninismo es muy curioso hay un partido el partido comunista de Irán el partido Tudé el partido del pueblo de Irán estaba formado por antiguos aristócratas de la penúltima dinastía vigente en Irán ¿de cómo es posible eso? claro para un analfabeto político como es Oscar Figuera es imposible que aristócratas puedan formar el partido comunista porque no hay una clase obrera hasta fechas recientes en Irán no la hay hasta fechas recientes en Venezuela porque no hay un desarrollo industrial pero si hay un contacto de capas avanzadas de la población con las ideologías avanzadas y con la moral avanzada la moral no es algo de una gran altura filosófica la moral está asociada a la supervivencia del género humano entonces hay mentalidades de avanzada desde las épocas de la antigüedad humana en la que se entiende la necesidad de adoptar formas de vida adaptadas avanzadas y de vanguardia eso hace que burgueses rompen con su clase por ejemplo Engels oligarcas rompen con su clase aristócratas rompen con su clase entonces la lógica formal a lo que hacíamos antes referencia no lo entiende no como como no se puede entender que hay sectores de la clase obrera que se convierten en aristocracia obrera y se pone al servicio del gran capital lógica dialéctica que está más allá de las fórmulas más allá de la propaganda hay camarada Rubén Saavedra y dice no estoy de acuerdo con el camarada Ejido pues a la orden a la orden de escucharlo y no hay ningún problema para eso está el debate ¿no? Bueno pues Rubén eso expresanos si quieres cuál es el motivo y así también podemos abrir un poco de debate y después también decía Mauricio Aguilón decía resaltar un poco el texto de Engel la condición de la clase obrera en Inglaterra un texto de corte etnográfico que algunos autores lo consideran un texto que aporta al estudio de la sociología del trabajo es más un comentario que una pregunta pero ¿tenéis algo que añadir al comentario del compañero? Quizás David que ha estado más callado ahora No bueno justo la introducción esta le pisé un poco la sesión a Romney entrando en 1845 solamente mi intención era mencionar la obra en esta etapa biográfica y bueno en la siguiente sesión habrá un poquito más de énfasis en ella pero vamos que sí es un libro fundamental un libro que reeditó el propio Engels al final de su vida y que es muy interesante leer el balance que hace el viejo Engels con 72 años y que dice de su texto de los 24 y bueno nos dice que es una parte del embrionaria del desarrollo del materialismo histórico todavía no estaba hay muchas tesis hay muchas tesis filosóficas que ahora no comparto no solamente hay entusiasmo también hay entusiasmo juvenil también lo dice pero también hay transformaciones que esto es lo que más nos interesa transformaciones en las tesis filosóficas que no son netamente las que se fraguarán a partir de la ideología alemana entonces esta cuestión simplemente que si se lee que hay que leer la condición de la clase obrera de Inglaterra que a Lenin también le causó mucho impacto que no se olvide nadie de leer el prólogo en el cual Engels hace su balance por los años 80 80 o 90 no recuerdo ahora Roberto Pomo dice alguien decía que lo importante no es la extracción sino la posición gracias por la charla y después Rep Conrad 86 dice mi enhorabuena a ambos ponentes una pregunta ¿cuál es la estrategia que se sigue desde esta nueva liga de los comunistas para poder expresar argumentar y defender el comunismo ante el sistema actual? ¿cómo creen los comunistas que se puede replantear la actual coyuntura del concepto comunista sin tener que autoflagelarse por los errores de este sistema teniendo en cuenta que el capitalismo no solo no hace no solo no hace autocrítica? Yo creo que no se refiere a a la antigua liga de los comunistas ¿no? Red Conrad porque nueva nueva liga de los comunistas la única que conozco como nueva es el partido en el poder en Yugoslavia que fue derrotado en el congreso suyo en el año 1990 es un grupo pequeñito de exiliados alemanes en Francia que tiene una una relevancia pequeña y que le pide la relevancia es haberle pedido a Marx y a Engels haberle hecho su programa político que es el genial y el sumamente vigente manifiesto del partido comunista ¿no? ¿Cómo creen los comunistas que se puede replantear la actual coyuntura del concepto comunista sin tener que autoflagelarse por los errores? Hombre errores hay que decirle una cosita no hay ningún sistema político ni social que no vaya a cometer errores porque la palabra paraíso es una palabra que proviene de la antigua religión persa que se basa en la perfección que es potestad exclusiva de Dios y de ahí emana y riega otras religiones lo cual es nuestro anhelo pero lamentablemente no está muy confirmado que sea un anhelo contrastado con la realidad no hay seres perfectos hay un desarrollo yo diría como dijo Oscar Niemeyer el gran arquitecto brasileño cuando cayó la Unión Soviética yo mirando la Unión Soviética veo 75 años de gloria de gloria nos satisface mucho que los crímenes del sistema capitalista y sobre todo el sistema imperialista sean incomparablemente más horribles que los errores que haya podido cometer el sistema el sistema socialista allá en su primera fase como llamaban los chinos en su fase infantil o en la fase de los pioneros lo que hay que hacer es flagelarse menos tener más confianza en la superioridad del socialismo máxima ahora cuando vemos los resultados del COVID es en los países socialistas donde la pandemia está siendo controlada las grandes potencias capitalistas son focos de extensión del COVID es uno de los indicadores más que confirma la realidad y que nos hace estar muy seguros muy confiados en la superioridad del socialismo sabiendo que batallamos en el mundo occidental contra la ideología dominante que está tan podrida como su propio sistema mientras que el marxismo leninismo lo que hace es extenderse en la mayoría de la humanidad ya sea en Asia en África en América Latina en el Caribe incluso en los países que fueron socialistas y que ya pueden comparar la barbarie que llevan sufriendo 30 años y la vida estable humana y digna de las democracias populares populares que todavía siguen en la memoria de generaciones que están vidas de manera que que se flagelen los capitalistas porque nosotros no nos vamos a flagelar pues voy a hacer hay dos preguntas más voy a hacer la primera para los dos porque es una pregunta muy concreta cuál es a su juicio la obra cumbre de Engels en su juventud y aunque la pregunta no dice cuál de los dos se refiere yo creo que estaría bien que la conectaseis ambos empiezo con David bueno yo lo primero que quería decir y aclarar después de la presentación es que la presentación esta de los años de los 20 de los años 20 a los 44 han salido muchos textos pero que los textos más importantes de Engels eran los que se mencionaban en la en el esquema final y sobre todo que los textos más acabados tanto de Marx como de Engels son los más también los más perfectos aunque hay textos de de Marx de economía de pues trabajo salario y capital por ejemplo o salario precio y ganancia pues el texto más perfecto es el capital entonces esto lo digo por si alguien tiene intención de seguir cronológicamente a Marx y Engels en mi opinión no es una no es una buena idea es mejor empezar por sus grandes obras de gran madurez en las que acumulan años de estudio que en el caso de Engels eran las las tres que aparecen mencionadas al final de esa línea cronológica y después ir indagando en otras obras más jóvenes porque el propio Engels dice de la de la ideología alemana pues que al releerla 40 años después que le sirvió para aclararse sus ideas pero que por ejemplo se da cuenta de que poco sabían en historia de la economía por ejemplo o sea ellos son científicos sociales que están aprendiendo continuamente entonces valoran de manera más crítica su trabajo a medida que acumulan trabajo entonces por eso es mucho más interesante si alguien está dudando entre el origen de la familia propiedad privada y el Estado y la ideología alemana pues mucho más interesante irse a el origen de la familia la propiedad privada y el Estado la hombra cumbre de Engels en su juventud no sabría decirlo nítidamente Engels estaba cuando le escriben el 45 a más diciéndole que acabe por favor su libro de economía porque Engels había empezado a escribir los manuscritos económicos filosóficos le dice que lo acabe independientemente de que no esté satisfecho del todo con lo que está escribiendo porque ahora el hierro está candente y hay que golpearlo entonces digamos que tampoco es una fase como para producir obra cumbre están en un periodo muy agitado es un paso muy importante el esbozo el esbozo a la crítica de la economía política pero ese esbozo que recorre cosas geniales y cosas que después vemos en el capital ya desarrolladas por Marx también tiene imperfecciones tampoco tenía clara Engels ahí lo que era la teoría del valor por ejemplo pero entonces el esbozo es un paso clarísimo algo que encima a Marx le causó mucha impresión pero no es comparable con el trabajo del capital posterior y la ideología alemana el primer capítulo pues quizás es yo diría el texto más útil de previo al manifiesto con el que empezará a formarse en marxismo la ideología alemana me parece que sería la respuesta que es una obra conjunta con Marx yo diría rápidamente que las dos obras cumbres de juventud son las que firma con Marx la sagrada familia y la ideología alemana que pone la base del materialismo dialéctico y una obra propia suya fundamental para el manifiesto del partido comunista lo he dicho antes son principios del comunismo 1847 un año antes del manifiesto del partido comunista que es como un artículo largo o un folleto dividido como en 30 puntos con una descripción bien correcta del comunismo donde además insiste en la importancia del desarrollo de las fuerzas productivas otra vez cuando los demagogos figueristas están diciendo que que tiene que subir el gobierno de Maduro el salario hay una falta de desarrollo de las fuerzas productivas porque no ha salido del rentismo petróleo que es lo que le pasa al tercer mundo controlado bajo el imperialismo pero esa dirección no ha leído a Engels ni a Marx ni mucho menos entonces principios del comunismo para mí obra en exclusiva de la mayor importancia y muy clara que recomiendo de la obra de Engels dividida en puntos muy fácil de leer y muy vigente hola 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 gracias buenas tardes Juan José Piñar Chavarría yo hablo desde Costa Rica aquí es casi casi son las 13 horas tengo una pregunta porque estoy bloqueado para hacer preguntas por escrito yo le rogaría al señor Ejido que nos hablara un poco sobre el desarrollo de las ciencias materiales y las ciencias sociales en ese momento en que el pensamiento pasa del idealismo o del materialismo simple al materialismo dialéctico gracias hombre yo le diría que no hay que esperar mucho desarrollo de las ciencias sociales en las universidades burguesas no sé cómo estará la cosa en Costa Rica pero desde luego en las España no está muy bien le diré por ejemplo que el medievalismo es decir los círculos académicos que estudian la alta edad media insisten mucho en España de que prácticamente España está creada como dice el cura Juan de Mairena en el año 1650 por un heredero de Abraham me parece una cosa así y que proviene del concilio de Toledo del año 400 y pico y que dan por segura la batalla de Cobadonga desconocida por supuesto en los anales de la historia como uno de los hitos del fundamento de España es decir ya el medievalismo dominante en las academias españolas no está en manos del idealismo está en manos de la ideología medieval supersticiosa más rabiosa que puede conocerse ese es el nivel al que llega en España el desarrollo de la ciencia histórica afortunadamente hay profesores heroicos y valientes pocos que tratan de cuidar su empleo que emplean el maternismo histórico pero escondidos cuidadosos sin citar a pie de página jamás a Marx ni a Engels la caída del campo socialista golpea el desarrollo materialista histórico de de las ciencias sociales por eso tenemos mucho interés en dar a conocer un profesor que creo que es joven de la Universidad de La Habana porque es en el campo socialista es en la Universidad de La Habana es en la Academia de Ciencias de Cuba hoy también es en la Academia de Ciencias de China Popular también en las universidades de China que yo he conocido donde hay un interés en el desarrollo de la ciencia social tampoco lamentablemente en Venezuela que también he conocido donde hay una fuerte influencia del idealismo de la superstición de la ideología burguesa del positivismo eso hace que el país no ha podido aplicar en políticas públicas lamentablemente criterios científicos científicos del desarrollo económico conocimiento de las leyes económicas las teorías que se confirman como tesis no como hipótesis de las crisis cíclicas del capital descubiertas estudiadas por previstas por el materialismo histórico pero luego confirmadas en la realidad Engels y Marx descubren que cada 15 años en el siglo XIX el capitalismo debido a crisis de sobreproducción llevaba al sistema a la crisis inevitable de sobreproducción que es lo que pasa continuamente en el 2008 ahora la pandemia encubre una crisis de sobreproducción lo descubren Marx y Engels en el siglo XIX es decir para mirar adelante no tenemos que mirar al Antiguo Testamento al Nuevo Testamento a San Agustín hay que mirar un poquito a Engels y a Marx y luego los desarrollos que han tenido académicos solamente académicos y científicos en varias especialidades en varias materias teniendo una base filosófica una base teórica muy sólida las últimas investigaciones en las clases sociales en Venezuela las hacen autores marxistas desde entonces en Venezuela digo Venezuela porque país que he conocido con mucho detalle en vez de estudiar las clases sociales se divide la sociedad en categorías impuestas por el Banco Mundial que son los estratos sociales que dependen de los ingresos económicos de cada individuo pero fíjense la pobreza que tiene ese concepto con la riqueza que tiene el descubrimiento por ejemplo que hace Marx de clase en sí y de clase para sí de una clase objetiva en función de su relación con la propiedad a clase para sí en función a su nivel de conciencia y de participación en la lucha por el poder político la diferencia es abismal el criterio del Banco Mundial no explica nada entonces ahora todavía están discutiendo cuál es la derecha venezolana que se está emancipando del poder norteamericano no hay que estudiar cuál es la relación con la base económica dependiente de los norteamericanos y no cito España porque en España yo creo que hablar de clases sociales equivale a que te echen de la universidad es un concepto prohibido un concepto tabú y lo digo porque después de ver la miseria de la filosofía de la universidad del País Vasco descubrí con maravilla en los años 90 que la facultad de letras de la universidad de Provenza no sé cómo estará ahora pero vivía un marxismo creativo en las ciencias sociales el partido comunista de Francia no tomó el poder político pero tomó el poder académico además de otros poderes que son muy importantes y eso hizo que esa facultad era muy interesante y se aprendía mucho la universidad del País Vasco era y no sé cómo estará ahora había mucho dinero y ahora lo ha habido más en estos 30 o no sé cuántos años y habrá algún profesor que resista como pueda pero es un sistema idealista de propaganda como decía James Petras para hablar de las grandes universidades norteamericanas en fin y quien quiera ver la politología que acierta en América Latina que le vea a Tilio Borón que es el gran politólogo marxista en relación a América Latina eso es un poco lo que rápidamente le puedo responder bueno quedan apenas tres minutos dos casi hay una pregunta por favor responde la rapidito para ajustarnos a la hora dice por qué la ideología alemana no fue publicada en algún momento si era tan importante otra pregunta en la introducción habla sobre la ideología como falsa conciencia para ustedes es evidente que se refería a la ideología burguesa bueno yo diría rápidamente que la ideología alemana si fue publicada no sé cuándo pero fue publicada y la conocemos traducida gracias a la editorial porverso de Moscú a muchos idiomas del mundo es verdad que Marx se refiere exactamente a la ideología como una visión deformada de la realidad hablando de la ideología burguesa pero ha habido un uso mucho más amplio del término ideología que no siempre que se relaciona con un sistema de ideas más o menos coordinado y armónico y no siempre con la atribución que le hace Marx a la ideología burguesa que normalmente es cierto que en filosofía en ciencias sociales en su propaganda en economía política es una visión deformada de la realidad porque antepone sus intereses inmediatos como clase social a toda búsqueda de la verdad palabra también prohibida por el postmodernismo y las obesidades burguesas no hay verdad bien pues ya con un minuto que nos queda terminamos David decía voy a leer dos comentarios que hay aquí David decía quizás lo que podríamos llamar obra cumbre de juventud de Engels es la situación de la clase obrera en Inglaterra pero es más importante más marxista el capítulo 1 de la ideología alemana o principios del comunismo también indica que Ronnie Piedra tiene 32 años y después también dice que o sea Red Conrad a Ejido dice señor Ejido gracias por su respuesta frente a una presente y futura crisis de este sistema capitalista flagrante ¿cómo cree en su opinión que saldrá adelante el comunismo teniendo como escaparate a la república popular china que es comunista pero aún debido a su fase de desarrollo continúa en una economía de mercado aunque todo buen comunista sepa cuál es el objetivo futuro como marcó de Eng Xiaofín para los que no están ligados al comunismo ¿cómo se le puede tratar a los jóvenes en mente que el futuro es el comunismo y no el capitalismo? pues esto como ya son las nueve lo vamos a dejar para otra ocasión y además también como hemos visto ya varias veces hay mucho interés y además entendemos que existe ese interés para entender la cuestión de China así que una vez más creo que estáis mostrando ese interés y nosotros tendríamos que tomar el guante y ya trabajaremos en profundidad sobre eso pero también para adaptarnos a los horarios y no salirnos ya son las nueve así que muchísimas gracias José Antonio muchísimas gracias David y muchísimas gracias a los compañeros que han participado con sus preguntas y comentarios y comentario